La Vía Verde ya es una realidad. Parte del término municipal de Alcontar y discurre a lo largo del río Almanzora hasta llegar a la estación de Serón y al cargadero de Los Canos. Por esta vía circulaba el ferrocarril que hacía el recorrido entre Guadix y Los Almendricos. Funcionó desde finales del siglo XIX hasta el año 1985. A partir de este año se empezaron a desmantelar las infraestructuras de sus 162 kilómetros. La Vía Verde hoy acoge el primer sendero del Día de la Mujer, con salida en Logeas y llegada al cargadero de Los Canos. Los participantes recorrerán 11 kilómetros. 11 kilómetros de salud y vida saludable. A recorrer por deportistas, mayores y niños, a pie o bicicleta. Y acompañados por un día de sol desprende. ¡Gracias! ¡Gracias!